Últimamente ha estado haciendo pero bastante, bastante calor a tal grado de que a una chica en Chihuahua se le quemó su zapato por tanto calor ha estado haciendo un calor pero bárbaro, que digo bárbaro, que horrible y en estas fechas calurosas lo único que se antoja es darse un bañito mínimo en un balneario o pues ya de perdida en un bote si te quedan muy lejos los balnearios o la playa en este caso como me queda súper cerca la playa pues bueno voy a ir a refrescarme tantito porque la verdad les digo el calor estaba insoportable y miren ya estoy sudando como puerco, así que pues bueno vamos para allá bueno pues ya llegamos a la playa y lo primero que vamos a hacer es quitarnos los zapatos la verdad se van a llenar de arena y luego es un doble mancarlos así que bueno vamos a quitarnos los zapatos pues bueno nos encontramos en playa forum y bueno cabe mencionar que es una de mis playas favoritas me gusta porque está bajito y no hay tanta marea alta la única desventaja es que en esta playa no tiene sombrita así que pues te tienes que traer tu sombrilla y todo eso porque hay otras playas que tienen como que los camastros los puedes rentar y ese show aparte algo que les quiero enseñar también es que aquí está el rompeolas tenemos que caminar un poquito pero pues bueno vamos caminando para allá oigan el único problema que está enfrentando actualmente las playas de cancún es el sargazo pues está cool ahí porque obviamente no te puedes meter porque aparte te da picazón pero pues ahorita hay un buen de sargazo vamos a buscar un espacio donde no haya tanto sargazo bueno para ser la primera vez que vengo aquí la verdad me gustó mucho porque la vista que tienes aquí es muy bonita o sea es muy impactante ahorita el mar está picado pero no tanto como para que literal se salpiquen las olas obviamente te digo es el rompeolas más para allá se podría pero la verdad si me da un poquito de nervios porque las piedras de las que estamos parados pues obviamente están mojadas como que tienden a estar un poquito resbalosas y planta pues para que arriesgarnos entonces desde aquí bueno se puede ver lo maravilloso que está este lugar toda esta parte de aquí siempre suele estar muy bonita muy azul y esta parte obviamente siempre se llena de personas pero ahorita con este tema del sargazo pues miren o sea la verdad si se ve como algo feito pues bueno yo creo que nos vamos a ir como por esta zona de aquí a lo azulito pues para para refrescarnos pues bueno ya encontré un lugarcito en donde el mar pues bueno no tiene tanto sargazo así que pues voy a echarme bloqueador porque creo que eso debía de haber hecho antes de salir de casa porque yo creo que ya me quemé pues ahora si vamos a refrescar esta parte siempre suele estar muy tranquila y casi no tiene oleaje por eso es que me gusta y algo que me da mucha cosa es sargazo o no se que sea y te toca la pierna entonces tienes esta situación extraña de que pero la verdad es que está muy rica está muy refrescante ahorita me voy a meter toda pero me voy a ir más para allá porque pues vean hasta donde me llega el agua entonces vamos a entrarle más para allá me ahogo ay no me da un pánico no se porque es que me toque algo de los pies además que se ve todo oscuro no para aquí definitivamente está más bajito y está más clarito y está más rico allá de este lado en verdad me da mucha ay no no sé cómo llamarlo miedo no sé el que algo me toque me tiene pero aquí está más tranquilo de hecho miren si me paro está ahí mágico esto es lo que no me gusta de las olas porque estás bien tranquilo y de repente va más luchado o sea es divertido la parte cuando hay olas porque te tienes que poner chingón porque si no esa madre te avienta y te saca literal a la orilla ahorita ya me dio como dos tres revolcadas la neta las olas planta pues me da miedo porque yo no sé nadar y creo que ya les había dicho en videos anteriores yo no sé nadar y pues obviamente me da cosilla aparte de que me da un chingo de cosa el sargazo que toca en mis pies no sé es una sensación bien raro es como cuando están dando los trastes y de repente un pedazo de comida toca tu mano algo que me he podido dar cuenta en el ratito que llevamos aquí es de que en verdad hay demasiada basura y no sé si también el mar está sacando todo lo que obviamente se ha ido en algún momento pero hay desde lentes, hay desde cubrebocas, hay vidrio lo cual obviamente es bien peligroso porque pues tú estás sin sandalias, sin zapatos pues en la playa y miren esto esto es un pedazo de vidrio lo cual obviamente pues te puedes cortar miren allá hay otro pedazo de vidrio miren por aquí vi unos lentes se los voy a buscar, miren o sea chequen esto y obviamente la cantidad de basura que hay pues es, está bien cañón miren hay una pulsera aquí ya chingue pulsera miren una pinza muchas conchitas y bueno con eso hemos terminado el video del día de hoy yo sé que no es gran cosa pero la verdad es que ya traía ganas de venir a la playa les digo la neta es que está haciendo un calor bien fuley la neta y pues bueno ya hacía falta darse un bañito en la playa ya meritaba ya 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 era hora de venir a la playita a darse un buen chapuzón y pues nada la verdad es que está bastante rica pero pues bueno ya es hora de irnos porque luego el tráfico está terrible espero que les haya gustado y recuerda suscribirte porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos así que pues nada yo me despido yo soy Fer y nos vemos en la próxima adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!